y orden y su gas va a pelear no es contra kit turman como pueden ver en el cintillo lo que va corriendo el cubano y orden y su gas estará peleando contra mario barrios mario el azteca barrios en una tremenda velada sí porque es el 30 de septiembre y ustedes saben que esa noche pelea allá en el team vilarina de las vegas saúl el canelo álvarez así que va a ser parte de la velada del canelo charlo una de las peleas televisadas el cubano y orden y su gas contra mario el azteca barrios y de eso vamos a estar hablando esta noche o esta mañana dependiendo de donde ustedes se encuentren o esta tarde en youtube y en facebook sobre qué podemos esperar del combate y orden y su gas contra el azteca barrios vamos a hablar de orden y su gas porque la última vez que el cubano vio acción fue en el 20 a 22 y fue en abril es decir ya lleva 16 meses alejado de los cuadriláteros y sabemos que después de la pelea contra aero spence jr tuvo el problema en el ojo que requirió cirugía él dice que está completamente recuperado pero no deja de ser algo que hay que hablar de de eso y hay que tomar en cuenta sobre cómo está el ojo de orden y su gas cómo se ve orden y su gas qué podemos esperar de esa pelea quién es mejor aquí hoy el azteca barrios o orden y su gas quién es favorito para el combate el que está activo hoy el que ha peleado este año peleó tiene un combate en este 20 23 contra giovanni santiago fue barrios boxeador comparándolo boxeo puro en igualdad de condiciones saludable y orden y su gas es mejor que el azteca barrios si es mi opinión boxísticamente hablando orden y su gas es un hombre que ya cumplió 37 años barrios tiene 28 es decir esta noche vamos a poner todo aquí sobre la mesa vamos a hablar de la pelea y también la participación de ustedes los voy a leer a todos a ver fue en abril del 2022 la última vez que vio acción abril del 2022 año y cuatro meses contra aero spence junior en su derrota contra aero spence donde sufrió el tema del ojo y por eso es que ha estado tanto tiempo por fuera pasando con el cuarto de cirugía el ojo él dice que está en perfecto estado pero aquí el análisis es sencillo no no solamente es el problema del ojo sino también el tema de la cantidad de meses que ha estado por fuera y es para para destacar es para ponerlo sobre la mesa cuando cuando suba el cuadratro va a ser abel un año cinco meses un año seis meses aproximadamente desde la última vez que que vio acción contra aero spence en esa derrota entonces si el azteca barrio muchos me preguntan sobre el azteca barrio aquí lo tenemos ahí está 27 victorias dos derrotas solamente 18 de sus triunfos por la vía del nocao pero sus dos derrotas muchos han perdido contra sus dos oponentes los dos que lo vencieron a la azteca uno fue el señor kit turman en su penúltima pelea esa fue la penúltima pelea de la azteca kit turman porque la última en la derrotó como le decía giovanni santiago en febrero de este año pero en el 2022 su único combate fue contra kit turman y perdió por decisión unánime y anterior a eso la otra derrota que había encajado fue contra este señor contra hierbonta davis pero lo estaba complicando ustedes recuerdan que floy eso fue en el 2021 que floy subió y le dijo oye tienes que ponerte para esto tienes que tienes que que ponerte serio vas por detrás en las tarjetas ustedes no se pueden olvidar cuando floy sube y se lo dice ahí dale mi hermano que te estás complicando aquí entonces a barrio lo envía a la lona en el octavo en el once también fue dos veces a la lona en el octavo y una en el once bueno la pelea se acaba por ti que yo a favor de el señor hierbonta davis pero son las dos únicas derrotas que tiene el azteca barrio nueve años menor que y ordenen su gas 28 años y ordenen su gas 37 ha estado activo pero boxísticamente hablando en igualdad de condiciones lo que decía al principio si ordenen su gas está saludable debe ganar la pelea de hecho para mí es favorito para que el cubano la noche del 30 de septiembre se lleve el triunfo sobre el azteca pero claro que tenemos que hablar de la inactividad claro que tenemos que hablar de cómo va a responder ese ojo porque no es lo mismo estar entrenando que estar no lo mismo estar entrenando ni estar haciendo sparrings y estar todos los días ahí en gimnasio que la una pelea real y esto y este es el mismo análisis este mismo análisis se aplica con todos los boxeadores cuando hablamos de inactividad fue precisamente una de las cosas que yo decía cuando y ordenen su gas usted lo recuerda que yo se los dije se fue a enfrentar a mani pacquiao que no estábamos comparando la historia de mani pacquiao con la de ordenen su gas pero que en ese momento para mí era favorito de ordenen su gas porque pacquiao venía de una prolongada inactividad pacquiao estaba ya entrado bastante en edad y también tenía la distracción esa que estaba en el tema de la política más inactividad eran muchas cosas no y entonces yo denis estaba en su mejor momento estaba en su mejor momento entonces por eso lo daba favorito para derrotar a pacquiao no es comparando la historia de uno o el otro no pacquiao uno de los grandes de todos los tiempos y después en el cuadrilátero la historia me dio la razón no y ordenen su gas fue muy superior a pacquiao sin quitarle ningún tipo de mérito al cubano u gas para mes favorito u gas es mejor boxeador que barrios pero todas las cosas que hemos puesto sobre la mesa son son importantes todas son muy importantes el azteca barrio es un guerrero eso es otra cosa aquí se esto va a ser fuegos artificiales porque este hombre es de los que va hacia adelante los que va a ir a proponer de lo que ustedes pueden estar seguro que lo va a dejar todo ahí jose víctor gana u gas de lejos a barrios apuesten a esa bueno quién gana eh quién gana u gas o gana la azteca wilfredo por aquí dice que sigue haciendo tiktok quién hace tiktok así me pueden seguir ahora también en tiktok café deportivo de beto tenemos nuestro tiktok ya activado ahí se está moviendo el café deportivo de beto para todos los amigos que quieren meterse ahí síganme igual el beto ferreiro el café deportivo de beto estamos en 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 tiktok también no podía ser de otra forma dice por aquí cristian las dos derrotas son con fuera de serie sí señor turman y del monta beto gracias por tu programa gracias a ti cristian por estar por opinar jose víus que dice u gas es tremendo profesional así que venga el alquilo el azteca que no va a haber jamón y si va a la distancia gana el campeón u gas dice jose víus no va a ser de desas ese es el que eso es el que se nos va a